Bueno amigos, estoy en Tanta. La iglesia está cerrada y por ahí alguien seguro que ya se imagina dónde estoy. Van a darse cuenta. Como está cerrada la iglesia, ni modo. Miren esto. Miren. Y esta vez, por si acaso, tengo cómplices. ¡Saluda! ¡Saluda a todos! Ya. ¿Qué les pareció? ¡Envidienme! ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.